A ver, esperando ahí. A ver, mi querido John, ya sabe, bájale un poquito el retorno para que no se escuche, para que no se retumbe. ¿Cómo está John? Buenos días, bienvenido. Nelson, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y siempre a las órdenes y ya con audífonos ahí para evitar ese problema técnico ahí. Ay, qué chévere, qué chévere. Claro, es que es como que reventaba, ¿no? Por el tema del retorno. Pero bueno, así mismo es. Gracias, mi querido John, por aceptar la invitación, el diálogo. Y pues directo a lo que la gente hoy comenta, habla y creo que es importante, la destitución de Guadalupe Llori. ¿Es el fin de la novela o la cosa sigue? Bueno, estimado Nelson, en primer lugar, buenos días. Agradecerte siempre por los espacios y bueno, siempre es un gusto compartir contigo estos temas de la política para compartir con la ciudadanía. A ver, contestando a tu pregunta, yo creo que no. Bueno, sinceramente creo que esto es apenas el preludio de lo que ha venido siendo este relajo institucional que ha marcado la pugna de poderes entre el Ejecutivo y la función legislativa, en el sentido de que ha habido una disputa por el poder, en este caso por la presidencia de la Asamblea Nacional, ya que como tú bien recordarás y como la audiencia recordará, cuando empezó la nueva legislatura el 14 de mayo, ningún partido político tenía mayoría absoluta o mayoría calificada. En el sentido de que por eso es que la señora Guadalupe Llori se convirtió en presidenta tras una mayoría coyuntural prácticamente pegada con baba, como se dice popularmente, y que duró pocos meses. Entonces, durante estos últimos 12 meses hemos tenido bastantes cambios a nivel interno de la Asamblea, en el sentido de que tú ya no tienes, por ejemplo, un Pachacútic que vota de forma orgánica, tienes un resquebrajamiento en la izquierda democrática, en el sentido de que prácticamente ya no es bancada y que puede perder su condición en el Consejo de Administración Legislativa con Yesenia Guamaní y Joana Moreira, en el sentido de que va a haber una reconfiguración. En Pachacútic lo mismo, tú tienes a los rebeldes, que prácticamente son 6 a 8, tienes a los otros que apoyaban a Guadalupe Llori, tienes una nueva mayoría, por así decirlo, en el sentido de que tienes a UNES, al Partido Social Cristiano, a los rebeldes de Pachacútic, a los disidentes de la izquierda democrática y unos cuantos independientes por ahí, que como se vio el día de ayer con 81 votos, la señora Guadalupe Llori fue destituida y que también se evidenció en la integración de esta comisión pluripartidista. Y te quiero dar un dato interesante, Nelson. Ok, dale. Ayer, Javier Aguilar publicaba, por ejemplo, en Twitter que, cuando ocurrió el tema este de la destitución en la Asamblea, él decía que respecto de la acción de protección de Guadalupe Llori, dice de que falta que se remita todavía el expediente superior a la Corte Provincial, allá de Pichincha, que resolverá si es que esa acción de protección es todavía a favor o en contra de Llori, en el sentido de que se le puede restituir ahí en el cargo, que fue más o menos lo que pasó con Jorge Yuna. No sé si te acuerdas tú que lo mandaron a la casa y luego regresó cuando se le dio esta acción de protección en el caso municipal. Ahora, yo no soy abogado en ese sentido, pero habrá que ver cómo va a ser el manejo jurídico en ese sentido para ver si es que se le regresa el cargo o si es que el señor Saquicela se mantiene en la presidencia con esta nueva mayoría que no pasa de ser coyuntural en el soñamiento. Sí, como todo, como lo que vive la política ahora mismo, que son mayorías móviles. Ahora, John, pero la consulta es, ¿podría de manera legal ocurrir, como bien dices tú en el ejemplo de Yunda, ¿podría pasar, digamos, que en términos superiores un tribunal, un juez, varios jueces, una corte diga se aprueba y todo lo actuado queda sin efecto y la señora Yori retoma su puesto? ¿Crees tú que podría ocurrir? Bueno, en el Ecuador todo es posible, Nelson, amigos y amigas, en el sentido de que habría que ver cómo se manejaría este tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, que es algo que marcó también este tema del intento por evaluar a la señora Yori y también al Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que podría haber algo detrás, pero esto no creo que se ha acabado, en el sentido de que habrá que ver, insisto, en los asuntos judiciales. Insisto, no es mi rama, pero habrá que ver y habrá que escuchar el criterio de los abogados. Pero si me preguntan a mí desde la óptica política, me parece que es, como ayer decía Fabricio Vela en su comentario, en Radio Sonorma, me parece una aberración jurídica en ese sentido de que se trate de inmiscuir la función judicial en asuntos de otra función, que en este caso es la función legislativa, que, insisto, o sea, todo asambleísta tiene inmunidad parlamentaria y no se hace responsable por sus opiniones, en el sentido de que no puede ser juzgado por los votos o las opiniones que emita en el ejercicio de sus cargos, porque es el órgano más politizado de la Asamblea Nacional. Y en el caso de las evaluaciones internas, una de las funciones que tiene la función, en este caso la Asamblea Nacional, es fiscalizar y legislar, que eso ya les compete a ellos a nivel interno y como se dice popularmente, los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, por ejemplo, el criterio que se sostiene de que si es ilegal o legal termina siendo también un prisma político, porque para la Asamblea el tema es legal, para Iori y para el gobierno el tema es ilegal, al punto de que ya el ministro de gobierno ha dicho que lo que han hecho es una inconstitucionalidad. Esto ya puede avizorar que va a tener, como lo ha venido teniendo Iori, todo el respaldo del Estado para tratar de resarcir algo. Mira Nelson, habría que ver, discúlpame, habría que ver, estimado Nelson, a quién le conviene que la señora Iori se mantenga en la Asamblea Nacional, ¿no verdad? Recordemos que ella es una pieza clave para el gobierno en el sentido de que pueda pasar todo y cada uno de sus proyectos de ley. Si hacemos una evaluación de los últimos 12 meses donde la señora Iori ha estado al frente de la función legislativa, prácticamente, por ejemplo, la reforma tributaria pasó por el Ministerio de la Ley y ella se abstuvo, que es algo que muchos no se acuerdan. Ella votó en contra de la Ley de Atracción de Inversiones, pero vemos que a pesar de todo esto, se le mantiene el apoyo. Yo no sé si tú pudiste ver ayer, pero la Policía Nacional fue al recinto legislativo justo cuando se estaba dando la votación para destituirla del cargo y que Virgilio Saquicella iba a poner la moción. Pero tú decías algo interesante. De hecho, la señora Iori, entre otras cosas, por ejemplo, ha utilizado el coordinador jurídico como que si fuera su abogado personal. O sea, hay varios elementos detrás de ella que, por así decirlo, son bastante turbios. Por ejemplo, el episodio de que se apagaron las luces, el hecho de que no haya querido dar paso al cambio del orden del día en múltiples ocasiones, que es algo que es lo más normal en todo parlamento ecuatoriano, que es algo que nunca ha pasado, en el sentido de que cuando tú vas a apelar a la presidencia, ella se baja de la curul, preside el vicepresidente encargado, solamente en la sesión se defiende, presenta los descargos, la asambleísta en cuestión, y luego vuelve a su curul y nada más. Y esto se resuelve, insisto, con votos en el pleno legislativo. Esto es votos, nada de cuestiones jurídicas, nada que sí que la ley es, no, 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 votos. También en el sueño, amigos, votos. Esto se resuelve con votos y con mayorías, así de sencillo, sea de forma absoluta o sea de forma calificada en ese sentido. Claro, no hay que olvidar que, como decía John, la asamblea es el ente político, pero más político de los políticos de la política nacional. Es decir, ahí están representados todos los partidos. O sea, si alguien se atreve a decir es que son políticos, o sea, por favor, todo, todo lo que ocurre en la asamblea es un asunto político. Yo leía algunos comentarios de que ya envían el tema de que Yori puede demandar y que Yori puede incluso ganar. Pero me parece una cosa, no sé, media extraña, porque Yori no termina saliendo de la asamblea, ¿no? Yori solo sale de la presidencia, porque a la final o los intereses que han venido denunciando se le vienen abajo y que podría ser una de sus preocupaciones. Claro, de hecho, qué bueno que topas el tema, porque ella deja la presidencia de la asamblea nacional, pero no pierde su condición de ser legisladora. Ahora, tú decías algo interesante. Ella también enfrentaba algunos cuestionamientos y denuncias. Yo te mencionaba el tema de que ha usado al coordinador jurídico, que ha dado paso a los cambios del orden del día, por poner temas metamente administrativos que le competen a ella como presidenta de la asamblea. Pero el tema de, por ejemplo, presentar medidas cautelarias o presentar acciones de protección es algo que también ya raya en asuntos como que no tienen nada que ver. Y también el tema de, por ejemplo, me haces acuerdo de la denuncia que le presentó Bruno Segovia, que fue asambleista de Pachacuti, que luego se hizo independiente en el sentido de que él denunció públicamente de que Yori había puesto hasta el último teniente político en la provincia de Orellana y que ella era prácticamente la ama y señora de esa provincia. En el sentido de que había un supuesto reparto de cargos públicos. Claro que tampoco se lo ha abordado, se lo ha investigado a cabalidad. Sí, se ha dejado eso ahí como medio frío, como que medio stand-by, pero a veces creo que son cartas que se guardan para luego sacarlas. John, una preguntita. Dígame, dime. No, 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 adelante, Necho. John, si la asamblea se logra convocar, ¿verdad? Si la asamblea logró tratar el tema tomando en consideración desde la justificación de la asamblea, que hay que decirlo, no estaban todos, pero sí la mayoría, es decir, 81, creo que estaban ahí, porque había gran cantidad de asambleistas que no participaron. Si esto logran hacerlo para tomar el control de algo que ellos creen que está bien, porque Saquicel había dirigido la sesión de la conformación de la comisión, y luego dice, bueno, como yo la dirigí, yo la convoco, luego Yori la suspendió. Un relajo completo, jurídico, que entorpece a quienes, si entorpece a quienes entienden, ya te imaginarás a quienes no tenemos esa percepción. Mi pregunta es esta. Si la asamblea logra reunirse y sacar a Yori, ¿crees tú que pueda reunirse llegando el caso de la situación grave que ocurre en el país y de buscar una salida con el tema del presidente Lazo? Más claro todavía. ¿Crees tú que pueda reunirse a la asamblea y declarar una muerte cruzada? Lo veo muy complicado, Nelson, en el corto plazo, porque en términos de potestad constitucional, el presidente de un plumazo puede disolver la Asamblea Nacional así nada más. En el caso de la asamblea, tienen que pasar varios filtros y trámites a la Corte Constitucional, y eso, para cuando ya se dé todo eso, el presidente tranquilamente se puede adelantar y él los puede mandar a la casa prácticamente. Pero podría ser un efecto de precisamente aquello, porque al final lo que quieren es muerte cruzada en algunos casos, es decir, puede ser que sí, ok, vamos a adelantarnos o vamos a hacerlo, se asusta Lazo y bueno, vamos, y tenemos rápidas elecciones. Podría ser, o, John, reunirse como ya ha pasado en otros momentos de la historia donde declaran incompetente un presidente. Claro, claro, pero igual tienes que recordar que, por ejemplo, en los últimos años tuvimos un presidente que con menos del 4% gobernó y nunca se cayó y muchos decían que ya estaba a punto de dejar el poder. Entonces, aquí todo puede pasar y todo es posible. Pero, mira tú, el día de ayer yo lo escuchaba, por ejemplo, a Virgilio Saquizela en su toma de posesión como nuevo presidente de la Asamblea. Y me llamó la atención que él, por ejemplo, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo y a ustedes, querida audiencia, pero él decía de que, por ejemplo, estaba llamando a un diálogo con todos los jefes de bancada y que prácticamente el día viernes iba a dar paso a este debate de la ley del uso progresivo de la fuerza que envió el Ejecutivo y que también dijo, por ejemplo, entre otras cosas, de que todavía no se ha puesto a debate la ley laboral, la reforma laboral, así como la ley de inversiones que no fue mejorada en la última, cuando se lo envió la última vez en el pleno de la Asamblea Nacional y se lo votó para que se lo archive y lo diga. Entonces, como que por ahí ya podemos ver por dónde puede ir Saquicela en ese sentido para tratar de mantenerse en el cargo y tratar de complacer, por así decirlo, a todo el mundo y a una nueva mayoría o incluso al mismo gobierno. Yo le leí a Santiago Basave hace varias semanas cuando todo esto, cuando muchos decían de que ya, y ahora ya se va a ir y todo, que duró cuatro meses. Y Santiago Basave decía de que todos ganan con Saquicela en la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué? Porque hay que recordar que este es un año preelectoral, este estimado Nelson y amigos y amigas. ¿Por qué? Porque un social cristiano no le conviene sentarse en la presidencia de la Asamblea. Tampoco le conviene a alguien del correísmo sentarse en la presidencia de la Asamblea. Tampoco le conviene a alguien de Pachacuti o de la izquierda democrática. Y es mejor que Saquicela siendo independiente y que no obedece prácticamente ninguna fuerza política sea el que se desgaste y se queme políticamente en la Asamblea hasta que llegue hasta que hasta que llegue mayo del 2023 se vuelvan a renovar las comisiones y se vuelva a elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Administración Legislativa si es que no se los realiza a los que ya están actualmente en el cargo. Y aquí le quiero añadir el tema de que habrá que ver cómo será el tema de que, por ejemplo, con la señora Yori Fuera cómo se va a reconfigurar el CAL ahora porque si tú ves tú tienes a Darwin Pereira todavía rebelde de Pachacuti tienes a Joana Moreira de la izquierda democrática también disidente tienes a Ronnie Aliaga del correísmo y tienes a Virgilio Saquicela entonces faltan dos curules la señora Guamani todavía está en suspenso y ella también enfrentó una denuncia para que se la pueda evaluar en torno a su gestión al frente de la vicepresidencia en el CAL entonces habrá que ver cómo prospera eso y habrá que ver quién será el próximo vicepresidente de la Asamblea Nacional el primer vicepresidente creo de la Asamblea Nacional entonces ahí habrá que ver cómo se van a mover las fuerzas políticas para ver cuál será el destino y cómo será la conducción de la Asamblea Nacional pero yo en primera instancia sube en sucesión o no Virgilio Saquicela según la ley él es el que sube a la presidencia de la Asamblea pero en el tema de la vicepresidencia que queda vacante hay que elegir de nuevo recordarás tú que cuando Bella Jiménez perdió el cargo por el tema este de los diezmos se tuvo que volver a hacer una nueva elección y subió Yesenia Guamaní que es la que está al frente de la segunda vicepresidencia o sea que esto aquí también como tú dices va a movilizar pero decías un tema importante que es el asunto de no dar la cara y de no poner a personajes que representen a grupos políticos que van a disputarse el tema de las elecciones en ese sentido por ahí podría ser también que de pronto no quieran aunque obviamente quien se lleva todas las críticas o los elogios cuando hacen las cosas bien o mal termina siendo el presidente del calo el presidente de la asamblea entonces vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa hay gente que ya hay gente que decía fuera Iori ahora dicen fuera Saquicela lo que pasa es que yo entiendo a esa gente y yo me sumo a eso Nelson porque a veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad tú crees que se va a pasar con Saquicela o sea si me preguntas a mí yo creo que Saquicela termina siendo a mi juicio me da la sensación de que por lo menos tengo esa sensación de que puede obedecer al gobierno ¿por qué? porque si revisamos la trayectoria política del señor Saquicela prácticamente es un aliado del gobierno él fue alcalde de Creo en el año 2014 hasta el año 2019 obviamente después se separó de Creo y no tuvo nada que ver en las últimas elecciones y terminó siendo electo por democracia sí pero si tú revisas cómo fue el comportamiento al principio de la legislatura él formó parte de la bancada del acuerdo nacional aunque después se lo expulsó por un tema de que le había maltratado al secretario de la asamblea pero bueno por peores cosas han votado de bancadas a otras personas pero por lo menos yo siento de que el señor Saquicela tendría sentido de que él por ejemplo obedezca al gobierno o tenga por ejemplo tenga esa predisposición de dialogar con todo el mundo o sea me genera esa sensación en cambio cuando estaba la señora Iori me pareció un poco incoherente de su parte porque ella era de Pachacuti y es como que ver a alguien de Pachacuti prácticamente ser discúlpame pero dependiente del presidente es como que rayen la inconsistencia ideológica porque si tú te pones a ver están en las antípodas o sea una cosa es Pachacuti y otra cosa es Creo y aparte los dos tienen visiones distintas por ejemplo en temas mineros en temas de inversión en temas ambientales etcétera etcétera entonces en ese sentido rayen la inconsistencia ideológica y le termina pasando factura en este caso al propio Pachacuti que habrá que ver cómo le va en la sierra que también es bastión del gobierno del presidente de la aso y habrá que ver cómo el movimiento creo logra sacar curules perdón alcaldías y prefecturas en esta próxima elección seccional del soñamiento así es Kispe decía este es el retorno del correísmo eso denunció el señor Salvador Kispe quien recordemos fue el que interpone estas medidas cautelares Pachacuti yo no sé si a nombre Pachacuti o a nombre él de él pero dice este es el retorno del correísmo ¿crees tú que realmente este es el retorno del correísmo como dice Kispe? no lo sé la verdad yo prefiero ser reacio en ese sentido porque como insisto o sea las mayorías cambian de la noche a la mañana estimado Nelson y basta con revisar los ejemplos que hemos tenido por ejemplo decían que igual el correísmo iba a regresar en el tema de Pandora Papers ¿y qué pasó en la final? nada ¿qué pasó en el tema de la ley tributaria? muchos decían que iba a ser archiva y negada pasó por el ministerio de la ley muchos decían que la ley de atracción de inversiones iba a pasar por el ministerio de la ley la final fue archivada y negada lo mismo pasa en este tema ahora de el intento de evaluar o de meter a juicio político a ciertas autoridades de control que habrá que ver cómo eso se va a desenvolver en el corto plazo entonces en ese sentido lo veo muy difícil porque incluso ellos teniendo 47 votos no logran hacer prácticamente nada porque necesitan si quieren hacer cambios estructurales y profundos necesitan una mayoría calificada de 92 votos y tú y yo sabemos que eso en esta coyuntura es totalmente complicado y más aún y más aún estimado Nelson para lograr enjuiciar políticamente un presidente de la república lo cual lo veo totalmente lejano entonces cuando yo escucho a ciertos actores políticos y a ciertos comentaristas y periodistas decir que ya se van a tomar todos o sea yo prefiero primero ser reacio en el sentido de que tampoco hay que venderle humo a la gente y hay que saber argumentar bien en ese sentido ¿por qué? porque si llega a pasar eso que tú dices prácticamente sería un golpe de estado prácticamente sería por así decirlo una especie de como dice el presidente golpe a la institucionalidad como tal pero yo lo veo difícil en ese sentido porque no les conviene políticamente a ellos recordemos que estamos en año preelectoral y aparte que si tú recordarás tenemos prácticamente el hecho de que las fuerzas políticas buscarán replegarse y buscarán alianzas en ese sentido para ver cómo se mueven las cosas incluso ahora en esta semana no sé si tú escuchaste pero ya la alcaldesa Cinta Viteri por ejemplo lanzó esta cadena nacional en el sentido de que ya empieza la pugna política en Guayaquil en Quito también aunque todavía no hay candidatos entonces habrá que ver cómo se mueve el tablero político electoral en ese sentido así es mi querido John así es el tema está súper candente y vamos a ver cuáles son las reacciones en torno a esta situación de Guadalupe y Ori nosotros le seguimos tomando el pulso a lo que ocurre John Bieber muchas gracias siempre por estar con nosotros tus palabras para despedirnos Nelson muchísimas gracias por la oportunidad como siempre agradecerte infinitamente y decir a la audiencia que recuerden que ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones y que bueno siempre a las órdenes Nelson para cualquier tema para poder conversar y de verdad agradecerte por estos espacios muchísimas gracias y que Dios te bendiga y que tengas éxitos en tus labores estimado Nelson nos vemos siempre siempre así será gracias a John y a todas las personas que se conectan que participan de estas conversaciones que son siempre sanas que son buenas y que nosotros le tomamos el pulso en las mañanas recuerden que la tarde